por aquí andamos ya, ya vine a dejar a mi hija aquí a su trabajo me traje mi jugo, porque me dijo es tarde, le gusta llegar temprano puntual y hasta me traje mi jugo tomando aquí así es mi gente, aquí imagínense ahorita se miraba que iba a llover y si ya está, está lloviendo está lloviendo, pero pues gracias a Dios para que todo el polen se caiga porque pues así como mi esposo hay muchas personas que sufren de la alergia, yo gracias a Dios nunca he sufrido de eso, después que me hicieron la operación de la vesícula, ahí es cuando yo empecé a sufrir de polen yo creo que del polen no sé, pero de polvo o sea alérgica, me envolví como muy alérgica todo lo que, ya sea el chile lo asaba, todo lo que picaba todo el polvo que sentía yo era estornudar y estornudar y cuando empezó caer el polen igual salía yo afuera y nomás estornudaba cuando le enviaba mi porche a estornudar pero gracias a Dios me tomé este ay no sé cómo se llama, pero son tés naturales y eh, o sea vine el paquete completo que compré tomé eso durante un mes, gracias a Dios se me quitó esa alergia y es lo que yo le he dicho a mi esposo que pues, que él también lo tome y está que sí, pero pues pero sí lo necesita lo necesita y yo creo que se lo voy a mandar a pedir para que lo tome porque ahorita pues es cada año que le da pero es por lo mismo que él tiene es que a veces muchas personas que tienen alérgica son alérgicos, a veces no saben que su cuerpo está lleno de ay, cómo se le llama parásitos todos tenemos parásitos pero hay otros que tienen o sea, se pasan de más y es por eso que les causa enfermedades vienen todas las enfermedades y pues yo pienso que pues cuando nos va a tocar, nos toca pero gracias a Dios ahorita yo ya no tengo alergia ya no tengo alergia porque me tomé eso y pues este por aquí vamos ahorita les voy a mostrar cómo se mira que está aquí lloviendo para que vean ustedes aquí vamos a esperar el semáforo está en rojo pero pues así está aquí lloviendo el día de hoy me encanta mirar cuando llueve porque pues me pongo feliz por los arbolitos también que necesitan agua y ese o sea es bonito que esté lluviendo y uno acostadita relajada en su cama solo que no se puede así es que aquí andamos aquí andamos ahí los dejé para que para que vean el mensaje aunque no pues ahorita ya apague mi parabrisa para que ustedes miren y no esté cada rato ahí trabajando así es que mi gente pues espero que todos se encuentren bien de salud y para los que esté enfermo oremos por ellos para todos los que están enfermos y pues en el mundo porque hay mucha gente pues que está enferma que no tiene la posibilidad de estar con salud y pues nosotros que estamos con salud hay que pedir mucho por ellos así es que pues aquí los dejo con este video ok miren por aquí puse un quelite y ahorita voy a hacer una salsita con estos tomates cherry ahorita voy a hacer unos chiles rojos y a disfrutar con estos quelites los para los que conocen este quelite son los del estado de guerrero de la región montaña allá se come este quelite miren y es este es lo más bueno que uno puede consumir el quelite 100% bien saludable ya aquí voy a apagar este ya hirvió hay que repose ya me voy a tomar el agua le puse canelita y pues así está es lo que vamos a comer y mi esposo lo va a acompañar con quesito y todo y ahorita vamos a almorzar nomás les quiero mostrar lo que vamos a almorzar el día de hoy y pues voy a salir también más tarde ahorita que termine de almorzar voy para allá afuera a limpiar mi porche hola mi gente buenas tardes aquí anda la Angie anda trabajando de ayudanta hoy dile hola sí dile hola mi gente hola mi gente oh sí dile hola mi gente hermosa sí aquí anda la Angie mi gente aquí anda andamos trabajando miren como ven aquí tengo revuelto el cemento que ya lo revolví les voy a mostrar lo que ando haciendo hoy hoy este ando trabajando aquí en la casa les voy a mostrar oh qué bonito sí le vean mi gente qué bonitos los rosales ahí van floreciendo ya y el magueyre se mira bonito ya ya va pegando ya pegó más bien miren va a quedar bien hermoso y están los rosales y aquí hay más y los magueycitos de aquí también ya van creciendo ahí van así que les voy a mostrar aquí un poquito lo que se anda haciendo aquí tiré toda esta tierra aquí para que se rellene esta parte de aquí está medio hondito que se rellene un poco así es que aquí ando trabajando mi gente aquí tengo unos hoyos que no les mostré pero los hice desde el lunes desde el viernes pasado no hace si hace ocho días lo hice hice este hoyo hice otro aquí otro aquí otro aquí así que son como cinco dos cuatro son cinco mi gente así es que voy a poner cerca de madera así como puso mi vecino aquí en su lado de adentro le puso madera pero aquí le puso malla malla de la alta aquí este él le acercó apenas también pero yo quiero cerrar aquí porque porque tengo mi store y tengo mi herramienta y la verdad aquí se pueden brincar así es que lo voy a hacer alto para que no se puedan brincar y lo voy a hacer así como el vecino le voy a poner alambre en la parte de arriba así es que mi gente saluditos para todos ustedes les ando mostrando lo que ando haciendo aquí y aquí tengo un poco de fierro recolectando para el fierro viejo así es que para reciclar más que nada reciclar yo le digo para el fierro viejo pero es para reciclar todo esto es para reciclar así es que aquí andamos mi gente aquí andamos en la casa gracias a dios ahorita voy a esta tierra la voy a distribuir para allá la voy a regar un poco porque nomás lo montonaron los muchachos así es que ya les voy a estar mostrando cómo va a quedar la cerquita y así quedó el porche mi gente quedó bonito el porche miren cómo quedó hermoso se mira de lejos lo que no me gusta son las que van atravesadas la parte de abajo esas y luego la que está allá no me gustaron yo creo que las voy a cambiar voy a tratar de buscar unas que son son como a la parte de abajo como ovaladitas así como un poquito arquitos así es que tal vez los vaya a cambiar pero ahí está el porche ya gracias a dios ya no me falta la teja ahorita lo que me urge es cerrar aquí ya luego la teja eso no hay problema eso está adentro pero lo que me urge es cerrar ahí la cerca ahí así es que ahí les voy a estar mostrando mi gente ahí les voy a estar mostrando un poco cómo es que va a quedar y la yarda también ya está creciendo ya este ya está creciendo necesito cortarla ya desde aquel día que les mostré hasta ahorita no se ha cortado lleva dos semanas pero no crece rápido está muy despacio así es que ahí les voy a estar mostrando mi gente y la parte de allá atrás también también está creciendo así que tengo limpieza que hacer aquí la casa así que los dejo mi gente y les voy a mostrar cómo queda la cerca ok mi gente les voy a mostrar ya puse las postas 4x4 así es que ya terminé son a las 3 y media de la tarde mi ayudante Angie se fue aquí anduvo conmigo pero se fue con su mamá a traer las niñas a la escuela así es que así quedaron mi gente quedaron las las postas de 4x4 así es que voy a esperar que que seque bien yo creo que hasta pasado mañana los voy a poner unas unos 2x4 aquí que van a ir así como esos que están aquí de mi vecino así como esos aquí le voy a poner igual así es que voy a estar este dejando que macice yo creo que hoy mañana hasta pasado mañana y así quedaron mi gente derechitas desde aquí tiré un hilo a la última posta de allá ya las otras que metí adentro fueron 3 esas me las fui poniendo puro hilo con el nivel pero ahí al hilo así es que así quedaron mi gente derechitas se miran bien derechitas así es que ahorita este ya terminé aquí ahora sí voy a voy a distribuir esta tierra que la amontonaron el muchacho que me ayudó ahí lo amontonó nomás aquí la voy a destender para que quede bien y crezca el pastito porque aquí está bien esta parte de aquí está muy hondudo está hondudo así está como zanjón así es que lo voy a tratar de emparejar con esta tierrita para que se vaya emparejando ya cuando haga este más hoyos toda la tierra que saque de por allá donde haga trabajos allá adentro voy a tratar de echarlo por acá así es que mi gente ahí los dejo con esto que les mostré hoy ya les mostraré cuando ya tenga puesta las maderitas que van y paradas así es que hoy en la mañana amaneció lloviendo y está nublado está muy fresquecito ahorita no muy fresquecito pero está bueno el clima mi gente muy bueno el clima está corriendo hasta igresito miren como está está muy bonito mi gente muy bonito así es que voy a distribuir esta tierra y voy a traer este hay donde pago la seguranza unos papeles para ir a sacar lo de las placas de la VEN porque las placas ya se van ya se van a vencer así es que tengo que sacar el stick pero tengo que ir a traer un papel de comprobación para que me den me den el stick de las placas así que mi gente los dejo espero que se encuentren bien saludos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video cuando yo esté haciendo la cerca ya terminando por aquí ya voy por mi hija este las otras ya las fui a dejar en la casa me dijo mi hija no pases por mi a las 4 paso hasta las 5 voy a salir tarde así es que ahorita ya me vine por ella y ya no les grabé más es que lo que pasa este estuve limpiando ahí mi mi porcha pero como yo tenía una llamada pues me la pasé en el teléfono y pues ya me olvidé de grabarles ya no se me olvidó grabarles y este y hasta ahorita que aquí vengo por mi hija y yo creo que ya no les voy a grabar hasta mañana sí porque pues ahorita ya me voy a hacer voy a hacer otros videos ya para la tarde ahorita quiero ir a hacer videos para ustedes que no me debe de meter así pero me metí me metí sentido no he sentido contrario pero para que me pudiera parquear bien era por acá pero ya ya estoy aquí la voy a esperar creo que aún así siento que no estoy parqueada aquí van a decir que soy nueva en manejar pero no aquí está así está ahí está ahora sí aquí me voy a quedar parqueada mientras mi hija viene así es que pues nos vemos un poco más tarde y si no pues mañana porque voy a hacer videos para el otro canal y yo creo que ya no les voy a poder grabar ya regresé es que ya no le terminé de platicar es que mi esposo me marcó y le tuve que contestar me preguntó este que si me iba a ir para la casa porque como le dije que iba a grabar y le dije que sí y pues me dijo que me espera porque va a ir a un trabajo a las cinco y media así que me voy a ir con él ya que pues por ahí vamos a pasar a grabar así es que pues muchas gracias mi gente por siempre estar aquí con nosotros y nos vemos primeramente Dios mañana o si no pues ahí les voy a estar grabando si hay otra cosa que yo les pueda grabar y si no pues nos vemos mañana primeramente Dios pues mi gente aquí seguimos este pues ve que le dije que iba a ir con mi esposo a hacer video pues no sé pero no se mira muy bien no miro bien que se mire bien aquí pero yo creo que a veces o si ya es por el el atardecer ahora se miraba muy así diferente pero así si se mira está abierta la puerta porque mi esposo les dije les había comendado hace rato que íbamos a venir a ver un trabajo y después nos íbamos a pasar pero esta señora nos hizo esperar aquí y pues ahorita ya nos vamos y tarde a veces encontramos porque pues más tarde a veces ya no se encuentra para el otro video por lo mismo que ya pasan otras personas y yo iba ahí sola el problema que pues me dijo mi esposo quiero acompañarte pero aquí la señora nos hizo esperar más minutos no estaba en casa y pues había salido y pues tuvimos que esperar 20 minutos aquí y pues ya ahorita él está checando el trabajo está haciendo la estimación del trabajo y todo y pues aquí estoy esperando yo en carro pero pues vamos a ver a ver si encontramos algo y si no pues ya ni modos y pues por eso a veces yo siempre me voy sola por lo mismo que él está ocupado y no me gusta estar esperando porque se va a la tarde y pues al final no se hace nada y pues ese es el motivo que siempre ando sola en para o sea ando sola con aquellos videos pero porque mi esposo tiene trabajo últimamente ha tenido mucho trabajo como saben cuando él puede allí siempre está conmigo pero pues yo no siempre soy de las personas que cuando yo no voy a esperar hasta que mi esposo pueda y yo me voy o sea es que ni va a haber video no va a haber video por eso es que yo no soy de las personas que tengo que estar esperando a mi esposo que que si él puede va a ir y si no 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 pues cuando nunca va a poder y miren ya se va la tarde ya se va a oscurecer y ojalá pues logremos rescatar algo y pues logremos verdad no me gusta estar en la noche pero siempre me gusta andar de día porque en la tarde le digo a veces una a veces si tienes la pues posibilidad de encontrar pero cuando ya pasan otras personas pues ya no y pues así está mi gente y aquí me estoy reportando pues aquí seguimos así es que pues ahora sí yo creo que me voy a despedir de ustedes y si no me despido pues ahí les sigo grabando así es que pues ahí nos estamos viendo y si no pues primeramente Dios mañana y pues aquí estoy esperándolo a ver a qué hora sale muy buenos días por aquí vamos a empezar este día haciendo este delicioso licuado para el señor Guzmán aquí está en casa y para la Angie y pues aquí tengo esto ahorita lo voy a preparar en sándwich para que desayune este licuado si miren que rico nada más que yo no tomo licuado no voy a tomar porque no ahorita voy a hacer aquí ya está calentando el comal para hacer los sándwich ah un vaso para ti Angie tengo un vaso para la Angie 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 hey ten corazón ten si miren Angie se quedó a dormir ayer y ya no se bañó hasta hoy ver a mami agárralo bien bien vamos allá en la mesa te voy a sentar en la mesa te voy a sentar aquí aquí vete guarda tus este porque lo sacaste ahí ya tenías tus barachitos vete déjalo al cuarto ok thank you mami guarda en el cuarto y ahorita vienes ok este 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 bolsa de papas y lo demás creo que es 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 mandarín no me parece es que este lo voy a dejar acá eh ok thank you mami siente ahora sí toma tu licuado vamos a preparar entonces este sándwich para con huevito y el queso amarillo miren ya están mamá le puse un huevo y un queso amarillo y querido que le fue bien tengo tocino pero hoy no le quise poner tocino es que estos dos se los vamos a dar al señor ahí está ahí está señor ahí está voy a hacer ese para mi angui ahí está y pues este lo vamos a apagar así es que así ya no le pongo el quesito y ya así es que nos vemos un poco más tardecito yo también creo no voy a comer uno ya voy a comer más al rato este aquí tengo este tostador les había dicho bueno el en vivo que hice les había dicho que va a hacer este las papas pero primero como tengo un pedido de pastel ya batí aquí y lo voy a poner y voy a calar a ver si hornear el pastel o sea el pan para el pastel así es que ahorita los voy a pasear aquí lo voy a meter ya luego les muestro si se este coció o no ya después voy a meter las papas aquí siempre puse nada más uno porque no me caben las dos este los dos moldes de pan miren y se ve que si ya se está levantando y pues no me quedó que pues poner la otra aquí prendí el horno siempre porque si no se me va a bajar la mezcla así es que dije de aquí que salga ese y meta yo ese mejor prendo este ya metí las papas también para que de una vez ya ahorita voy a calar a ver qué tal sale el pan de aquí y pues se ve que si se ve que si ahí está cocinando y pues ya luego se los muestro miren por aquí ya salió el pan y si se mira que se coció voy a checar si sale bueno vamos a meterle si miren no salió nada de manchado así que si está bueno esto aquí está el otro casi idéntico miren salió este ya lo saqué de esa hace un rato este ya creo ya está frío lo chequé también ahí ven el hoyito y salió limpio así es que pues el problema que este solamente para hornear uno hubieran sido dos sí pero aquí no me cabe el otro tiene dos pero tampoco no tiene para ponerle más arriba ni para ponerle más abajo así es que nomás queda uno pero no me va a servir para mi pan porque solamente entra para uno y pues solo que yo haga un molde para un pastel que sea de 4 pulgadas tal vez sí porque quito este y nomás dejo el de abajo ya sería para un pastel pero mientras sea de 2 pulgadas no no caben dos así que pues sí sirvió pero pues igual las papas ya las metí ya no las metí aquí hola mi gente buenos días saludos para todos hoy ando aquí en la Jondipo vine a comprar el cable del refri y ando aquí entre las plantas ahorita les voy a mostrar voy a comprar unas plantitas yo creo a ver este para sembrar en la casa unos sabaneros unos jalapeños así es que les voy a mostrar mi gente déjenos de vuelta la cámara y así está mi gente aquí en la Jondipo la parte de afuera hay muchas plantitas que que se venden de flores miren vean como son florecitas miren también hay palos brutales muy bonito pinos hay variedad de de plantas mi gente así es que les voy a grabar un poquito para que vean como es que hay muchas plantas y de manzana muy bonita y ya están bien altos mi gente muy grandes los palos de manzana ya ya se siembran y va a haber manzana pues si está muy bonita los palos de manzana hay palos de de este como se llama salsamora algo así la salsamora no tiene un nombre aquí a ver aquí está este palito es es igual son salsamoras mi gente así es que hay muchas plantas mi gente muchas plantas hay limón higo miren los higos ya tienen sus higos estos higos se comen también dulcecitos limones naranjas naranjas estos palitos de naranjas mucha naranja mucha naranja limones muy bonito muy bonito mi gente muy bonito aquí y hay muchas plantitas que ya se están secando necesitan agua estos ya se van a la basura mi gente todo esto como ya no lo ni le echan agua creo ya se están muriendo pobrecitas plantitas quieren agua oh aquí también hay piña mi gente tiene la piña qué bonito aquí arriba va a salir su piña así que también venden la piña vamos a ver la piña miren no les puedo mostrar el precio porque no se le mira no se le mira el precio pero hay muchas variedades mi gente la señora martínez tenía uno de este y ya se le secó este se llama se me olvidó su nombre pero se le echa la comida ¿qué es este? se le lleva la comida se me olvidó el nombre de esta planta mi gente pero este lo usa la señora Guzmán para la comida cilantro ya nomás para trasplantar en la tierra miren aquí está el cilantro para un ceviche cóctel calabacitas muchas calabacitas jitomates 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 calabazas las calabacitas ya están listas ya ya nomás para trasplantarlas en la tierra y ya va a haber calabaza muchas variedades de plantas mi gente jitomate de todo tipo de jitomate este amarillo morado varias clases de jitomate mi gente así es que hoy ando aquí en la Jondipo vine a comprar el cable del refri y ya me entró curiosidad de venir a ver aquí me gustan mucho las plantas a mi sembrar pero pues voy a llevar unas matitas de chiles habaneros o serranos miren que bonitos plantas serranos y aquí están las matas de chile les voy a mostrar están demasiadas grandes ya miren como están bien grandotas mi gente bien grandes aquí tienen todo bien acomodadito los chiles quieren agua también están secando miren aquí están los chiles los pepper jalapeños son jalapeños están pequeñas las matas ya ves que están bien grandotas las matas así es que vamos a tratar de buscar unas grandes para llevarlas a la casa y plantarlas estas están bien bonitas pero son pequeñitos que chiles no sé qué chile es este hay demasiadas clases de chile mi gente demasiadas clases de chile para enchilarnos la boca nosotros nosotros los mexicanos nos encanta lo picoso pero pues nosotros tratamos de no comer muy picoso porque si hace daño de vez en cuando nos damos unas enchiladas en este se miran bonitas ya están creciendo bien bonitas así es que aquí andamos mi gente aquí andamos hoy andamos de de compras pues no sé pero están muy pequeñas las matas de chile yo he agarrado pero demasiadas grandes y ahorita se miran muy pequeñas hay otras tiendas que conozco que las venden demasiadas grandes pero voy a tratar de buscarlas y pues miren y vean como esos jitomates están muy hermosos estas plantitas de jitomates están muy bonitas porque están grandes ya vieron muy hermosas así es que voy a tratar de buscar más grande las matas y este que es muchas cosas flores cuantas flores mi gente muy bonito de flores muchas florecitas que hermosas flores mi gente demasiadas flores muy bonitas miren que hermoso lugar se mira muy bonito y aquí muchas de estas anaranjadas así que así que aquí en estados unidos mi gente venden todo lo que es en las tiendas de de norcerías le dicen norcerías pero aquí es la jondipo pero en las norcerías hay todo tipo de plantas mi gente así es que aquí les gusta decorar sus jardines bien hermosos bonitos ahorita es el tiempo de calor es cuando se pone muy bonito pero cuando viene el frío todo se muere todo se seca mi gente aquí no no va a mirar nada nada así es que miren los pinitos que hermosos pinitos así es que aquí ando mi gente mostrándoles un poco ahí están los limones los limones voy a entrar por acá adentro por acá adentro voy a entrar y vean que plantas tan bonitas las plantitas y acá adentro hay más flores mi gente demasiadas flores y aquí está el abono todo el abono que lleva para las flores es este y los también los peppers llevan jitomates pero demasiadas demasiadas plantas mi gente demasiado ahora sin que hay aquí para todo tipo de gustos así es miren que bonitas se miran estas florecitas y aquellas la señora Guzmán encontró así como unas de estas moraditas bien bonitas miren cómo se ven qué bonito mi gente la verdad muy hermoso miren estos cómo se miran diferentes colorcitos y también estos se miran muy bonitos estos son de agua les gusta mucho el agua estas plantitas y hay de diferentes colores miren diferentes colores estos son como para ponerlos en una fuente y les gusta crecer demasiado grandes también estos también son de agua mi gente miren wow qué bonitas muy bonitas de verdad mi gente muy hermosas plantas lástima que no tengo un terreno grande que no sembraron un jardín grande de puras plantas así pero pues no no tenemos demasiado terreno para sembrar todo tipo de flores qué bonitas qué bonitas plantas ay huelen bien rico su su aroma aroma a perfume así es y aquí hay más plantas mi gente más plantas y allá está todo lo que es el abono que lleva las plantas y acá hay más más tierra o sea tierra para las plantas todo eso que mira allá arriba es puro para las plantas mi gente puro para las plantas y aquí hay de barro para plantar estas son de barro mi gente así es que y ahí están otras rojitas igual son de barro esta ya se craqueó ya se craqueó pero son todas de barro así es que aquí andamos mi gente aquí andamos enseñándoles un poquito cómo es que está aquí el lajón tipo de Montgomery Alabama Montgomery Alabama mi gente y aquí hay más viene por este lado y hay más aquí también de este lado vean cómo están muy bonitas las plantas aquí hay más y aquí hay unas amarillitas bien bonitas mi gente bien bonitas estas amarillitas muy hermosas aquí hay otras colorcitos bien bonitas y estas también estas van colgadas en los porches en los porches se van colgadas estas aquí más diferentes mi gente miren qué bonitos qué bonitos se miran los ay se me olvidaron sus nombres como les dicen estos pero están muy hermosos mi gente de color amarillo rojito wow qué hermoso y aquí hay más miren vean mi gente demasiados como para una fuente como les digo una fuente que bien decoradita como unos de estos se me mira muy bonito mi gente muy hermoso 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 aquí hay más así es que está muy bonito ok mi gente yo me despido de ustedes ahorita voy a buscar el cable del refre allá adentro aquí ya se acabaron las plantas ya nomás hay estas verdes se miran bien bonitas también tienen hasta ventiladores está corriendo aigrecito de los ventiladores para que no se mueran pues así están gente yo voy a entrar allá adentro a checar el cable de la luz para conectar el cable del refre y hay aceites para las máquinas de cortar yarda yo creo que voy a llevar un aceite para cambiarle a la máquina que la señora guzmán ahogó y es esta premio hoyo de este aceite le voy a cambiar el aceite para que prenda rápido ok mi gente me despido de ustedes y luego nos vemos les voy a mostrar ya cuando tenga el cable de la luz les voy a entrar acá adentro les voy a mostrar un poquito acá adentro acá adentro de la tienda un poquito aquí hay puros químicos para las hormigas todo tipo de hormigas ovejas para las plantas plagas todo 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 hay aquí aquí uno encuentra de todo de lo que uno quiera mi gente ahí están las bombitas para funigar o a las plagas oh aquí están los cables mi gente aquí están los cables pero tienen candado dice la señora ese día que vine le pregunté que por qué les ponen candado supuestamente dice ella que se roban los cables yo no sé cómo es que se los roban se supone que allá afuera pita la máquina cuando uno no paga pero ella dice que que este que se los roban así es que voy a estar comprando unos cables mi gente dejen ahorita les voy a llamar a alguien para que ven a abrir porque tiene candado ok mi gente me vine a la tienda Lowe's porque no callé pastillas para la para el refi así es que me vine para Lowe's aquí hay menos plantas si aquí hay menos en la fondue si hay demasiado demasiado pero pues me animé y agarré una plantita les voy a mostrar así es que me voy a llevar una planta de fruta como que se está marchitando demasiado pero es por falta de agua miren como se está secando las ramitas pero me la voy a llevar así yo sé que ella va a vivir le voy a echar agua ahorita llegando es una fruta que es demasiado rica mi gente muy sabrosa esta fruta no sé cómo se llama la verdad pero yo la he comido trabajé en la fábrica de la en una fábrica de carros que se llama la Hyundai la Hyundai ahí trabajé por 8 años y ahí sembraron mucho esta plantita y cuando llegaba el tiempo de frío en noviembre ya estaban bien buenas estas frutas y bien ricas mi gente las cortábamos como andábamos nosotros trabajando afuera las cortábamos nos las comíamos y demasiadas ricas estas frutas mi gente así es que me voy a llevar este arbolito ya le está saliendo retoñito ahorita le voy a echar agua llegando a la casa y si le hace falta mucha agua si está húmedo pero necesita más agua así es que me la voy a llevar mi gente y les voy a estar mostrando cuando cuando ya esté primeramente Dios va a dar sus frutas y ahí les voy a estar mostrando este arbolito así es que me lo llevo y lo voy a sembrar y aquí encontré las pastillas para el refi aquí están las brecas no sé cómo las conozcan así es que ahorita voy a pagar esto y su precio es de este arbolito para que ustedes vean si son caritos pero son demasiado ricos 50 dólares 50 dólares este este arbolito así es que mi gente voy a pagarlo para que me lo lleve y le echa agüita así es que me animé con este ya no me animé con los palos los palos de chile pero ya luego voy a comprar más palos de chile así es que me llevo esta plantita voy a pagar aquí ya y van a cobrar esto así es que $49.98 ok $50 dólares mi gente así es que los dejo mi gente y ya llevan más corto afuera 54.19 ok y acá hay más acá la parte de afuera miren así así es que aquí andamos mi gente ya voy contento con mi planta ahora sí voy a sembrar mi planta y acá hay más flores por allá hay más sí hay varias plantitas hay muchas plantitas también la parte de acá afuera y allá está todo lo que es la tierra para las plantas todas las tierras para las plantas miren vean las milpitas también ya están creciendo mi gente para los elotes ya están aquí las milpitas ya nomás se lleva lo que es una de estas cacerolitas y a sembrar mi gente la milpa así es que hay mucha milpita miren vean wow para comer unos elotes que rico me encanta a mí el elote mi gente me encanta el elote miren vean mi gente miren qué bonito qué bonitas milpitas pues yo creo que me las voy a llevar mi gente las voy a sembrar en la casa vamos a tener mucha milpa como ven me las llevo o no me las llevo qué me dicen ustedes me las llevo me las voy a llevar las voy a pagar y me las voy a llevar estas milpitas así es que vamos a ir a pagar las milpas no me las voy a llevar me las voy a llevar